El equipo anduvo mal en velocidad, me estás señalando a mí. No, porque me estoy poniendo en la indebilidad de tu parte. No, no, pero ¿por qué? Entonces yo te puedo decir que tú eres un pendejo porque preguntas idioteses. A veces para ver y te lo digo, y a veces tengo malos días igual que tus jugadores. Entonces, pero yo nunca te señalo a ti. Pero entonces señalame. Entonces, son 11 jugadores, son 14 jugadores que entraron. Entonces tú me señalas de una manera como que való y való y fue el que la cagó. No való, való, pero para mí tuviste uno de los puntos más bajos del partido. Eso fue lo que quisiste decir. Bueno, si tú sientes que... Tú viste el partido y lo analizaste. Sí, sí. Tú viste todo el partido. Sí, hermano. O sea, la defensa fue la culpable. Sí. Está bien, Felipe. Solo jugamos cuatro. Ese es el problema de ustedes, que cuando uno le dice las cosas al frente no saben ni qué puta decir. Te estoy diciendo ahorita mismo en la recuesta.